las cartas españolas o cartas de los ángeles, ¿Qué nos trajiste hoy Gaby? Cartas españolas. Cartas españolas, bienvenida Gaby, vamos a lanzar primeramente la la pregunta Mariana Guadalupe en general, ¿Cómo le va a ir? Bueno, aquí dice que que vas a estar sufriendo, vas a estar con algunos contratiempos en cuestión de amor, vas a tener algunos conflictos que vas a arreglar, por supuesto, también trae sorpresas en tu casa, hay arreglos, hay cambios en tu casa. Yo que será niño o niña, es una pregunta. Bueno, aquí las cartas me dicen que yo digo que será niño, ¿Sí? Por supuesto, este, esta persona tiene una boda en puerta, es una persona que la quieren mucho y hará un viaje inesperado. Katia Ramos, ¿La extraña su pareja? Bueno, Katia, aquí dice que por ahorita no, sin embargo, tu pareja es un regalo de Dios y te quiere, solamente que ahorita está muy ocupado en cuestión de trabajo y a ti te espera también bastante trabajo. Susana Ramos, ¿Su pareja le dijo la verdad hace rato? Yo digo que sí, esta persona es muy alegre, pero es muy especial, ¿Sí? O tú eres muy especial, por supuesto, te espera amor, te fluye el amor, te fluye el dinero y tienes que hacer a un lado tus celos. Grisela Hernández, ¿Mi relación con mi pareja y mi familia, mi economía, cómo me va a ir? Bueno, aquí dicen las cartas que esta persona es muy trabajadora, por supuesto, este, ella sufre porque quiere salir adelante, le esperan viaje, le espera un negocio en puertas, ¿Sí? Y y le frirá el dinero para que no sufra tanto. Marco, ¿Cómo le va a ir su viaje al extranjero? Bueno, aquí me dicen las cartas que esta persona nació para ser feliz, ¿Sí? Tendrá muchas sorpresas en la vida, este año también tendrá bastantes sorpresas en cuestión de negocio, de trabajo, y le espera un cambio de casa, también le esperan sorpresas en cuestión de de va a ayudar a un amigo, un hermano. Elena Ortiz, ¿Cómo le va a ir en general? A ver, Helenita, aquí me dicen las cartas que esta persona es muy amorosa, pero ella tiene muchas envidias, por supuesto, este saldrá delante de todo, y también nació para tener compromiso, probablemente en un tiempo viva afuera, en otro lugar. Mayra Camacho, ¿Si situación económica mejorará? A ver, Mayra, aquí me dicen las cartas que sí, que andas batallando en cuestión de dinero, esta persona es muy enamorada, por supuesto, este, le fluye la comunicación, es muy comunicativa, y yo pienso que mejora el dinero paulatinamente, poco a poco, ocupa hacer algo, algo que haga con sus manos, y también le veo que pueden robarla, para que no salga con cosas de valor. Hay que tener mucho cuidado, a comunicarse con Gaby Gaby para su lectura de cartas por 45 minutos.